Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy realizaremos un nuevo vídeo junto a nuestro amigo Alex Ribeiro, que por cierto, como sabéis, también tiene un canal de YouTube muy recomendable, que os animo a suscribiros. Pues bien, hoy continuamos con sus hilos de Twitter. Y hoy vamos a hablar de uno de los lugares del sistema solar que creemos que podría albergar vida. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues si chicos, ¿sabíais que Encélago, este satélite de Saturno, es uno de los lugares del sistema solar que podría albergar vida? Entonces, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, hablaremos del satélite en sí. Este cuerpo celeste, que orbita alrededor de Saturno, tiene solo unos 500 kilómetros de diámetro. Y es el sexto satélite más grande, del que quizás es, el planeta más bonito del sistema solar. Además, curiosamente, es uno de los objetos que más luz solar refleja en el sistema solar. Así que al mediodía, su superficie tiene unos agradables menos 198 grados. Así que nada, habría que ir con una rebequita. Pues bien, aunque fue descubierto en 1789, no fue hasta las visitas de la Voyager 1 y Voyager 2, en los años 80, cuando comenzamos a descubrir más cosas de este pequeño mundo. Un pequeño mundo, al que la sonda espacial Cassini visitó en varias ocasiones desde el 2015. Hasta que el 26 de abril de 2017, Cassini se adentró en su último viaje en el espacio entre Saturno y sus anillos, cumpliendo así, su última misión antes de desintegrarse, el 15 de septiembre de ese mismo año. Y así, se convirtió en la primera sonda espacial que lo hacía. Y debido al cercano agotamiento del combustible de la sonda, que la dejaría sin posibilidad de control, se planificó su destrucción, para evitar que eventualmente ocasionara una contaminación biológica o radiactiva. Pensad, que Cassini contenía un generador termoeléctrico de radioisótopos. Y claro, no se quería contaminar, ni tanto al protagonista de nuestro vídeo de hoy, Encélado, como el otro satélite, con altas posibilidades de albergar vida, el precioso Titán. Pues eso, finalmente, el viernes 15 de septiembre de 2017, se internó en Saturno, y la sonda espacial Cassini, quedó destruida en las capas superiores de la atmósfera. Pues bien, gracias a estos estudios, resulta que Encélado, emite una especie de géiseres en su polo sur, como podemos ver en esta imagen de la sonda Cassini. Al final, un géiser, es un tipo especial de fuente termal, que emite, periódicamente, una columna de agua caliente y vapor al aire. Incluso, algunos recordaréis, que en abril de 2017, algunos medios, con mucha exageración, publicaron titulares del tipo, hayan vida en Encélado. Pero en realidad, no fue tan espectacular, ya que, evidentemente, aún no hemos encontrado vida en Encélado. Pero bueno, lo descubierto, fue igual de interesante. Lo que se descubrió, es que en Encélado, podría haber procesos hidrotermales. Que dicho así, quizás suene a chino, pero es intrigante. Y es que, bajo la densa capa de hielos de Encélado, sabemos, que se oculta un océano de agua líquida. Pero os preguntaréis, ¿cómo es posible que sea líquido, a pesar del frío? ¿Verdad? Pues la respuesta está, en la inmensa influencia gravitacional de Saturno. Curioso, ¿verdad? Y es que Saturno, es tan sumamente grande, en comparación a Encélado, que hace que el satélite, se comprima, estire, alargue y estreche. Bueno, no literalmente, pero estoy seguro, de que te haces una idea, de lo que quiero decir. Y resulta, que todo ese movimiento, libera calor. Lo hace en forma de calentamiento de marea, o tidal heating, como dicen los ingleses. Y es por eso, que puede haber un océano líquido, bajo la superficie de Encélado. Y bueno, Titán, otro de los famosos satélites de Saturno, es el único satélite conocido, que posee, una atmósfera importante, y el único objeto, aparte de la Tierra, en el que se ha encontrado, evidencia clara, de cuerpos líquidos estables, en la superficie. Seguro que muchos de vosotros, habéis visto el episodio de Cosmos, donde el astrofísico, Neil deGrasse Tyson, sobrevuela Titán, y se sumerge en sus océanos. Océanos no de agua líquida, sino de derivados de metano. Si no habéis visto Cosmos, os lo recomiendo, enfurecidamente, lo podéis encontrar por ejemplo, en Netflix. Pues bien, si seguimos hablando de Encélado, en octubre de 2015, Cassini sobrevoló uno de esos géiseres que os he enseñado antes, y se acercó, a sólo 49 kilómetros de la superficie, analizando el contenido del géiser. Esta imagen, por cierto, es sólo un concepto artístico. Pues bien, los procesos hidrotermales aquí, en el géiser, son muy interesantes. Y es que, una de las hipótesis del origen de la vida en la Tierra, está relacionado con ellos. Ya que creemos, que la vida en nuestro planeta, puede surgir en fuentes hidrotermales, en el fondo del océano. Estos sucesos, suceden en presencia de hidrógeno molecular, que probablemente, en Encélado, se produce de forma constante, por reacciones del agua caliente, con las rocas de las profundidades del satélite. Pero, ¿cuál es la importancia, de que pueda haber procesos hidrotermales? ¿Lo intuyes? Pues hasta ahora, sabemos que Encélado, tiene uno de los que, sabemos, fue uno de los requisitos para que apareciese la vida. Agua líquida, pero nos faltaba otro, una fuente de energía. A ese océano de Encélado, no llega la luz del Sol, ya que está en profundidad. Pero bueno, eso es normal. Tampoco llega en lo más profundo de nuestros océanos. Así que, no podemos contar, con la luz de nuestra estrella, como fuente de energía, pero sí, con los procesos hidrotermales. Estos, sí pueden suplir a la estrella, como fuente de energía. Pero claro, que haya agua líquida y una fuente de energía, no quiere decir, que necesariamente, haya vida en Encélado. Lo único que nos dice, y no es poca cosa, es que tiene un medio apropiado, o sea, el agua, y una fuente de energía. Y lo más interesante, es que, algo que sabemos que sucede aquí, en la Tierra, o sea, los procesos hidrotermales, también puede estar sucediendo, en otros lugares del mismo Sistema Solar. Alucinante, ¿verdad? Piensa que, en la Tierra, las fuentes hidrotermales, son la fuente de energía de diferentes criaturas. Por ejemplo, los microbios, en este entorno, tienen un proceso metabólico simple. Ellos combinan el dióxido de carbono con hidrógeno, y producen metano. Es un fenómeno llamado metanogénesis. En Encélado, Cassini detectó, tanto hidrógeno molecular, como dióxido de carbono, y hace pensar, que podría haber metanogénesis. Pero además, resulta que en Encélado, hay mucho H2, o sea, hidrógeno molecular. Muchísimo, mucho más que en los océanos de aquí, de la Tierra. Aquí no es tan abundante. ¿Y sabéis por qué? Pues, porque esos microbios se lo comen. Y claro, eso nos lleva a una pregunta muy lógica. ¿Y si esa abundancia de hidrógeno molecular, es precisamente la señal, de que no hay organismos vivos en Encélado? Pues bien, el auténtico hallazgo, el auténtico notición, fue saber, que Encélado, es más habitable, de lo que creíamos hasta ahora. Pero claro, no podemos apresurarnos a asegurar, que hay vida. Eso solo, lo podremos descubrir, con mucha más investigación, y también, mucha más paciencia. Quizá la abundancia de H2, es porque no hay organismos vivos, o porque simplemente, la geoquímica de Encélado, es diferente a la de la Tierra. Puede, que en unos años o décadas, confirmemos, que hay vida en Encélado. Si fuese así, sería una noticia alucinante. Nos permitiría hacernos muchas preguntas, sobre la vida en el Universo. Pero si no hubiese vida, también sería una noticia interesante. De una u otra manera, el descubrimiento, o no, de vida en otros lugares del Sistema Solar, nos ayudará a avanzar, a comprender mejor, cuáles son las condiciones que necesita la vida, para aparecer, y también, para comprender mejor, de dónde viene nuestra propia existencia. Por cierto, para rematar el vídeo, Europa, un satélite de Júpiter, también podría tener, esos mismos procesos hidrotermales, en su interior. Pero eso, será otro vídeo. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la colaboración con Ale Ribeiro. Y vosotros, ya sabéis, a seguirle rápido en Twitter y en YouTube. Es un crack. Por mi parte, como siempre, me lo ha pasado genial. Y si a vosotros os gusta, que ya veo que sí, seguimos con la colaboración. Ponedmelo en los comentarios. Y ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También, a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.